Ella se llama Delia Suárez Romero, es delegada municipal en la pequeña comunidad de Bagui, perteneciente al municipio de Doctor Mora, donde también algunos de sus pobladores fueron beneficiados aparentemente con la entrega de estas láminas de material sintético repartidas por el gobierno del estado y con acabados en pintura con altos contenidos de plomo. Delia Suárez exige al gobierno de Guanajuato que retiren este material que entregaron, que podría causar daños a la salud de quienes eran beneficiarios de un programa social y hoy tienen un gran temor. Vamos a enlazarnos con Ernesto Méndez, quien estuvo ahí en la comunidad de Bagui y platicó con sus habitantes. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes, buenas tardes. De nuevo te diste una vuelta a estas comunidades de Doctor Mora. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo se sienten las personas? Ya se ha aclarado un poco que el material, aunque tóxico, no está en contacto directo con ellos. ¿Cómo ven las cosas, Ernesto? Mira, Arnaldo, la preocupación sigue existiendo entre los habitantes de las comunidades beneficiadas con este tipo de apoyo de red móvil son las láminas. En alguna comunidad ya empieza, por ejemplo, también a bajarse como el reclamo, ¿no? Algún delegado que ya no quería problemas, sobre todo en la comunidad del Mesquite. Sin embargo, en otros lugares, como la comunidad de Bagui, la delegada de Solaboz molesta, ella dice que no es justo. Ella se llama Delia Suárez Romero, ya lo dijiste, que el gobierno les haya dado unas láminas que a la pos le pueden causar daños a la salud, pero además de eso, que son de pésima calidad porque ya se están partiendo, quebrando muchas de las láminas. ¿Llegaron rotas algunas de ellas, se las repusieron y ya las nuevas colocadas también están sufriendo en tan poco tiempo este tipo de deterioro, Ernesto? Sí, ya yo lo pude constatar, ya hay láminas que están partidas de las orillas. Yo decía una de las iniciarias, no es posible que hayamos gastado en pagar primero los 707 pesos y ahora gastar en lo que se está para instalar, las montañas, el material, ¿no? Entonces están indignadas. Es por eso que la delegada ha decidido encabezar una oposición en contra del gobierno estatal, municipal, por estas láminas. Podemos escuchar por ahí el audio de la delegada Delia, la que ella nos dice respecto a lo que cree de las láminas. Vamos a escucharla. Estuviste por ahí este fin de semana y platicaste. Esta es la voz de Delia Suárez, delegada municipal en la comunidad de Bagui. Defenderé mi gente, defenderé mi comunidad de gobiernos corruptos, así. De gobiernos que no se fijan que alrededor de nosotros hay una sociedad que los colocamos para que hoy sean gobiernos, para que hoy sean gobiernos y nos tengan que dar una lámina que enferma a nuestros hijos, a nuestros adultos y puede ser en todos en general. Ernesto, platícame. ¿Ellos han tenido algún tipo de contacto con los funcionarios del DIF o los promotores que les ofrecieron participar en este programa? ¿Se han comunicado con ellos después de que se han dado a conocer estas noticias, incluso a nivel nacional? No, Arnoldo, hasta el momento, por lo menos en Bagui, no han acudido ya a ningún empleado de Redmóvil. Los identifican plenamente, la delegada dice que es, conoce, ya estuvo incluso dentro del programa Redmóvil. La promotora se llama Marisela, no recuerdo el apellido, solo se presentó una sola vez, ya solo recuerdo el nombre. Marisela dice que desde que se le ha dado el problema en medios nacionales, jamás han vuelto. Ella esperaba verla estos días porque, bueno, dice que si tienen reuniones parcialmente, ya está acá dos semanas, para ver cómo va el programa. Porque no solo manejan láminas, manejan otro tipo de programas. Sí, no solo fueron las láminas, es material de construcción en general para apoyarlos en la mejora de sus viviendas. Pero entonces no han regresado desde hace, ¿qué? Dos semanas que se empezó a divulgar esta información. Sí, no han vuelto, Arnoldo, para nada. Leía, le parece extraño, dicho que no hayan dado ya nadie en la cara. Hasta el momento, en esta misma tesitura, es que ella dice que no está dispuesta, ¿no?, por el bien de su comunidad, a ser cómplice de nadie. Ni del gobierno municipal, ni del estatal, ni de la empresa que vendió estas láminas. Hay que decir que esta es una segunda comunidad, Ernesto. Antes habías estado en el mesquite, que es la que apareció en un reportaje de televisión a nivel nacional. Esta es la comunidad de Bagui, es diferente y se sabe que son alrededor de mil familias beneficiadas en diversas comunidades. No se ha dado a conocer la lista completa. En esta comunidad son siete familias, las necesitamos, ya las necesitamos todas, todas las familias. Todas tienen ya problemas con las láminas, las que no hicieron, algunas se doblaron, otras se quebraron. O sea, no hay una sola casa que diga mis láminas están correctas. A las que no se les ve la que están quebradas es porque los mismos beneficiarios taparon con otra lámina la ruptura de las que les entregaron. Entonces, todas las láminas están dañadas de alguna manera, ya se quebradas o dobladas, Hernández. Bueno, y esto hace preocupante el tema aún más porque, bueno, la justificación es que aunque el tipo de pintura tiene un alto contenido de plomo, al estar en láminas no está en contacto directo con las personas, pero si estas láminas se rompen, se deterioran, esta pintura de alguna manera pues llega al piso, puede ser absorbida de alguna manera por niños, etc. Te dijo más cosas la delegada Adelia Suárez, Ernesto, ¿platicaste más con ella? ¿Escuchamos? Sí, escuchamos lo que dice respecto a no ser cómplice de nadie. Nosotros no tenemos por qué ser cómplices de una empresa china ni de un gobernador estatal, ni de un gobierno municipal, mucho menos, porque somos parte de nuestro municipio y nos interesa que nuestra sociedad reciba un apoyo digno. Ernesto, ¿la presidencia municipal ha entrado en contacto con ellos? Tampoco, Ernesto, hasta el momento no han, no han tenido ningún acercamiento, ningún tipo, se han mantenido al margen, no vayan ni siquiera los promotores del BIP municipal que manejan otros muchos programas, han acudido a nadie, en absoluto. Digamos que la información que ha tratado de divulgar el gobierno para tranquilizar a la opinión pública de que las láminas no serían tan dañinas, que no tendrían mucho problema, no es hecha a llegar, no se ha hecho llegar directamente a quienes tienen el tema encima, a quienes tienen las láminas directamente sobre sus cabezas, ¿no? Exacto, ellos no tienen ninguna información. Sé que ya el gobierno tiene, bueno, sobre todo ahí en el palacio municipal, los empleados ya tienen de conocimiento lo que se ha publicado en algunos medios sobre lo que no eran tan dañinas, pero hasta ahí, pero lo necesario hasta el momento ninguno de ellos ha sido contactado para informarle, bueno, de qué se trata, si son dañinas o no, hasta qué punto. Entonces, ninguno de ellos, Hernando. Muy bien. ¿Qué te dijo finalmente la delegada, la señora Adelia Suárez, que se nota muy bien informada, muy politizada además? ¿Militará ella en algún partido político? ¿Cómo fue elegida, sabemos? Mira, ella tiene nueve años siendo delegada, Hernando. Ella fue regidora en el 2000, una administración panista. Regidora del PAN. Del PAN, hace ya... No pueden acusarla de que está beneficiando a otro partido, ahorita que hay campañas. Pues sí, hace más de diez años ya que fue regidora por el PAN, entonces, digamos que sí, es más informada, está más al pendiente. Eso haya sido a las redes sociales, ahí se enteró también de la noticia. Y bueno, al final lanzó un exhorto al alcalde para que no sea cómplice del gobierno estatal por pertenecer a su partido. Escuchemos esa pregunta. El alcalde Mario Arbizu, también panista. Vamos a escuchar. Mario Arbizu, un momento. Correcto. No evada responsabilidad, que no sea cómplice del gobierno estatal por pertenecer a ese partido. Muy bien, Ernesto, pues vamos a estar pendientes. Vamos a tratar de buscar en qué otras comunidades están repartidas estas láminas, porque pues el problema no acaba. Y sobre todo, la idea es darle voz a esta gente directamente, ¿no? Claro que sí, Hernando. Lo seguiremos en contacto, informando. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, Hernando. Buenas tardes. Reportando desde San Luis de la Paz, Ernesto Méndez. De ahí se trasladó este fin de semana a la comunidad de Bagui, en Doctor Mora. Y bueno, este es el material que él nos envió. Está hoy la nota publicada en Zona Franca.